Está muy de moda, como ustedes saben, compañeros queridos, ligar por internet. Ay, Dios. ¿Cómo crees? Sí, está de súper moda. Ahora los chavos así ligan. Ay, Dios. Bueno, y los notan chavos. Oye, los chavos y los notan chavos. Y no es cosa fácil, por eso está con nosotros Leopi. Bienvenido. ¡Bravo! Que es un juego de conquista y amor, así como lo oyen. ¡Ándamonos! Y nos va a decir qué es lo que no debemos hacer para ligar, ¿verdad? Es correcto, así va a ser. ¿Cuál sería la número uno? La primera es que de pronto a la gente se le olvida que lo más importante en un league es tu cara. Pues sí, es tu carta de presentación. Claro, es la portada. Y mucha gente sube fotos que si del Pinky, que si el Piolín, que si la frase... Que el huevito, dejan el huevito ahí. Exacto. Entonces, lo que no debes subir... El Piolín, el Piolín que dice abajo te amo, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, debes poner una foto de perfil. Una foto de tu cara que se vea bien iluminada. Sin filtros. Sin filtros. Oye, me imagino que cerquita, ¿no? Porque muchas personas ponen su foto así en traje de baño y casi ni se les ve la cara. Yo creo que hay que hacer un combo. Sí, depende también. Si tienes que presumir, pues presumelo. Claro, porque estás vendiendo la mercadería, Reina. Oye, y también foto actual. Porque luego hay unos que ponen foto de hace 25 años. Oye, y yo tengo entendido que creo que una vez Kirar te puse una del Piolín y puros likes. Tengo una sin bigote, pero ya... Pero no te vas a subir una sin bigote. Bueno, no, es importantísimo cuando suben la foto, no suben la foto de las dos cabecitas al mismo tiempo. Oye. Muy importante. Oye, ¿y cuál sería la número dos, lo que no debemos de hacer para ligar por Internet? Bueno, la número dos en Internet es, tienes que pensar, todos cuando vemos la cara de alguien emitimos un juicio. Y si lo ves sonriendo es como más relajado. Más relajado. Sí, sí. Más amable. Entonces, si subes una cara así muy serio, enojado, estresado, pues vas a dar una mala señal. Oye, ¿pero qué opinas de toda la banda que ahorita se ponen esos filtros que tú la ves en la calle y dices, no eres la misma de la foto? Eso está mal, ¿no? Pues sí, claro, claro, porque te vas a llevar un chasco cuando la conozcas en persona, ¿no? Va a ser así como de, no me cheques. Pero le recomiendas que se pongan, que no se pongan, que se usan. Puedes ponerte un filtrito, algo levecito, para que... Muy linda. Claro, un algo. Creo que es un ejercicio también de aceptación. Haz de cuenta, la pones y de repente si te empiezan a llegar esos likes, o empiezas a ver gente que realmente le llama la atención, así como eres, pues está cool, ¿no? Entonces no tenías tantos defectos como a veces piensas que los tienes. Pero le groso a lo de la sonrisa, que me gusta que lo menciones, hemos practicado aquí muchísimas veces de lenguaje no verbal. Yo creo que si sales sonriendo, o sea, transmites, que pueden confiar en ti, que eres encantadora, aunque seas súper amargada, ¿no? Exactamente. Aunque seas súper antes muerta que sencilla. Sí, sí, por lo menos te van a ver y te van a decir, se ve buena onda. Claro, claro. Ahora, ahora, cuando llegas a la cita y te das cuenta que no es lo que te vendieron, ¿te levantas y te vas? Ay, no, así de... Juan, no. No, es una falta de respeto, ¿eh? No lo tuyo, que te vendan algo que no. ¿Qué es eso? Ya te voy a decir una cosa. Es que sí. Aquí alguien contó, ¿no? De una amiga, tú, Anita. Sí, claro. Cuéntale, cuéntale. Lo que le hicieron. Ajá. No, pero quedó de verse con un cuate, ¿no? Y entonces, fíjate la grosería. Llegó a recogerla a su casa, ella baja muy guapa, muy arreglada, y le dice, ¿qué crees? Se me olvidó el cargador. O sea, ¿ya que la vio? Ya que la vio, se subió corriendo mi amiga muy feliz por el cargador del celular y cuando bajó ya no está. Arrancó. Ay, de una cosa, eso es un grosero. Porque a lo mejor no es el amor de tu vida, pero puede ser amiga para siempre. No, pero es más grosero de la chava, te voy a decir por qué. No, hay, Carlitos. Porque si tú estás viendo algo, este cuate la debe haber invertido por lo menos dos meses de hablar diario, de sentir mariposas, de que me encanta tu naricita así del garipo y sale con nariz de chile relleno. De bonzo. Vamos a la número tres. Vamos a la número tres. Es bien importante el saludo, el saludo inicial. La conversación. Exacto. Yo tengo muchas clientas que siempre me dicen, ay, es tu primer mensaje, siempre me mandan hola. ¿Y luego qué? Ay, sí, es superteto mandar hola. Ay, ¿y qué quieren que manden? Pues es un hola. Oye, te voy a decir cómo me conquistó el mío. Hola, ¿cómo estás? Porque me lo presentó Linda Cheren. Ya me dijo Linda que te quieres casar conmigo, solamente quiero saber si eso es verdad o no. Me cayó muy bien. Ay, te dé risa. Me cayó muy bien porque ahí demuestra que es simpático, que tiene sentido de nuevo. Ay, te cayó muy bien que hubiera sido Rivas el que... Ah, no, me cayó muy bien. Y cuando vi su foto me cayó mejor. ¿Y se ríe? No, que me hubiera preferido. O sea, es que me hablan ya de entrada de matrimonio, corro. O sea, que la conversación no sea aburrida. Vamos a la número cuatro. Cuatro. La número cuatro. De pronto asumimos que ya porque nos conocimos va a haber match, va a haber interés, va a haber algo. Y no, hay que pensar, te acabo de conocer, voy a trabajar en qué te digo, cómo te lo digo, cuándo te lo digo, te hago reír, me presento, te cuento. Y entonces ya podemos pensar en salir. O sea, no hables de hijos, ni de futuro, ni de marido. Oye, hermano, ¿tú crees en el amor a primera vista? Porque aquí lo platicamos un día. Tú que estás en ese rollo de las citas y eso, ¿tú crees que sí existe? Yo creo que existe mucho interés físico a primera vista. ¿Pero amor? Híjole. No es amor, ¿verdad? O sea, que primero se concluye. Primero debes generar interés en la otra persona y luego pedir la cita. Oye, tengo una duda. ¿Tienes pareja? ¿En qué ciudad? ¡Ah! ¡Ah! No es esta, no es esta. ¿Tienes pareja? Oye, y luego yo tengo otra duda con la número cinco. ¿Hablar de sexo si eres hombre y hablar de formalizar si eres mujer? Es correcto. Eso no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Los hombres tenemos la mala costumbre de que ya queremos tocar antes de hablar. Pero también hay situaciones al revés. Las mujeres, sí, las mujeres se están hablando mucho antes. Pero en la primera cita no vas a hablar de sexo. Pero también a ustedes como chicas les ha abierto el panorama un poquito este tema de internet y han tenido más confianza porque llegan a las redes sociales unos mensajes muy intensos. A lo que fue. Por eso no hay que generalizarle. Puede pasar a hombres y a mujeres. Y está bien. Si los dos están de acuerdo, padrísimo. Oye, aquí en el programa tenemos un experto en esto de ligar y de todo. No, no, no. Más que más, Leopi. Bueno, Lindo. Yo quiero aprovechar que esto no va a ser, Leopi. Bueno, Lindo. Quiero presentar mis fotos del caja de Tinder. A ver, tú... ¿Y en Instagram? Sí, claro. ¿Cómo te va? Oye, hacerme like, aunque sea usted. La verdad, adelante sí, sí, sí. Yo te voy a poner match. ¿Y cómo te fue? Últimamente ya no. Bien, ahí como de todo. Pero primero, ¿cómo era tu foto de perfil? Eso es lo que tenemos aquí. ¿Cómo era? ¿Te las pones? Sí, a ver, a ver, a ver. A ver, pongan las fotos. Mira, ahí está la primera. Ah, mira, ahí está. Ah, me gusta. A ver, a ver, no se sabe si eres maestro de civil, o si eres, este, trabajas en la delegación. Pongo la pantalla grande aquí atrás para que la veas. A ver, tenemos otra. O sea, la pose Leopi está bien. La pose está buena, la actitud está buena. Pero está cruzando los brazos. Está cerrado, está cerrado una relación. No, no, no. Está cerrado otra. La sonrisa. La sonrisa, las posibilidades. Exacto. En esa pose se ve más bíceps. Yo creo que está bien. Ah, mira, está bien. ¿Tenemos otra, por favor? Ah, buena, está bien. ¿Esta me gusta más? Está de aguilita, sí. Me gustan los tenis, se ve divertido, se ve buena gente, se ve buena onda. Nada me distrae de él. ¿Qué ganada? Me gustan los tenis, se ve padre, se ve padre el árbol de atrás, el sol está chido. Manolo no tanto, pero todo lo demás. A ver, la tercera foto. El chalejín. Está más de lejos. Tú para que se viera, que sí tengo mi pancita y toda la cosa. No, pero fíjense, buen outfit, buena actitud, nada me distrae, está en el centro de la foto, está bien iluminado, está sonriendo. Me gusta la cara, me gusta tu sonrisa. Muy bien, esto es a los que te dedicas tu área de trabajo, a la televisión. Muy bien. Yo te quiero preguntar, ¿estamos viendo estas fotos? Mira esa, como que no me di cuenta, esa es la buena. Exacto. Si Manolito, la neta, ya hablando en serio, tiene fotos tan buenas y eso, ¿por qué crees que no tenga ese macho así tan fuerte como él lo espera? Ándale, esa es buena pregunta. La neta, habría que analizar qué hace después de las fotos. ¿Qué haces después de las fotos? No, mira, fíjate que yo sí aplico la de no el hola, sino más, sino como que le hago una pregunta de alguna foto, algo de algún tema. Imagínate que estás comenzando una plática. No lo vayas a poner. ¿Qué me pondrías? ¿Qué me pondrías primero? Te me haces conocida. Te acuerdas de alguna foto que tienes. Si tienes un perrito, digo, ¡ah, tengo que ver tu perro, me gusta! Yo también tengo uno. ¡Ay, no! Pésimo, Manolo. ¡Pésimo! No sé por qué no le digo. Le cambio, le doy paella. ¡Ah, no! Le diría, me quiero lanzar contigo. ¡Ah! ¡Ah! Pero si hay que ser más lanzados, ¿no? O sea, más lanzados inteligentemente. Es muy fácil. La primera frase con la que siempre vas a triunfar, dile, ¡tengo una zapatería! ¿Cómo? ¡Ah! Porque a las mujeres nos gustan los zapatos, ¿no? ¡Ah! 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 Yo ya te hubiera dicho que sí. Oye, ¿qué pasa cuando descubren que hay un mentidoso que no tiene una zapatería? Tengo una zapatería y le enseñan la foto a todos los tacones. Todos los tacones. Bueno, es un tip de ligue, ¿no? Oigan, pues para cualquier cosa consulten las redes sociales. Me encanta clavar. De Leopi. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pongan atención en lo que no deben hacer para ligar por internet. ¡Gracias! ¡Manolo, nos vemos en ti! ¡Suerte! ¡Gracias!